Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Él solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta y que salta Solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta es el sarta Si el sapo salta es el sarta La culpa no es del estaca Si el sapo salta es el sarta Si el sapo salta es el sarta La culpa es del estaca Taca, 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 taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, taca y taca Si el sapo salta es el sarta Taca, taca, taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, taca y taca Si el sapo salta es el sarta Hay un restaurantito Que comilonas, tacos de fricadillo Y barbacoa Hay gordas de aguacate Y de jamón Y sin faltar la birria Con su limón Más gente de la talla De Tacubaya También de buena fe De la merced Más gente de altura La de Tacuba De la lagunilla Que maravilla Que maravilla Y una mesera Que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles Hay sopes Pozole Que gustan señores Estoy pa' servirle a usted Y esta es La voz de la momia Cayetano baila bebé Ae baila bebé 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 Cuando baila Cayetano Se siente gran emoción Todas distintas las chamacas Vienen corriendo pa'l vacío Cayetano baila bebé Ae baila bebé Cayetano baila bebé Ae baila bebé Cayetano 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 baila bebé Ae baila bebé Cayetano baila bebé Ae baila bebé Vamos chucho Chucho se pone checho, cuando van a ver las ocho Chucho se pone checho, porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho, con su nena doña Meche Porque no le dan su leche, ni tampoco su bizcocho Cuando van a ver las ocho Chucho se pone checho, porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho, con su nena doña Meche Chucho se pone checho, porque no le dan su leche Chucho se pone checho Cuando van a dar las ocho Chucho se pone checho Porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho Con su nana doña meche Chucho se pone checho Porque no le dan su leche Chucho se pone checho Chucho se pone checho Chucho se pone checho Chucho se pone checho